Con Manu Costa, el próximo partido ante el Atlético Pulpileño, quizás de los partidos más complicados de este inicio de temporada, ¿no Manu? El partido que tenemos el domingo va a ser de momento el más complicado y ahí tenemos que ir a ganar porque siempre tenemos que ganar todos los partidos, pero tenemos que traernos algo positivo de ahí. ¿Qué Pulpileño esperáis? ¿Qué equipo tan potente como el que se está haciendo? Yo sí, yo pienso que sí. Si ya me va a ser algún equipazo, yo pienso que este año lleva bastante mejor equipo, se ha reforzado muy bien y lo está demostrando. Casi todos os meten a los dos en las quinielas como candidatos a esa primera posición, ¿lo veis así también? Bueno, a ver, es temprano para decirlo, luego puede haber muchas sorpresas, el año pasado mira cómo empezamos nosotros, al final sí que acabamos bien, pero bueno, sí que es verdad que creo que somos los dos equipos que tenemos que estar ahí arriba. A nivel personal, bueno, ya con minutos, el pasado fin de semana me imagino que cada vez sintiéndote mejor. Sí, la verdad que me voy encontrando ya mucho mejor, sí que me falta un punto de ritmo, ¿no? Que tienen mis compañeros y yo aún no, pero bueno, que poco a poco lo iré cogiendo seguro. Muchas gracias.